Hola, soy Rebeca Chávez del Departamento de Histología y Embriología y el día de hoy vamos a revisar los conceptos relacionados con la gastrulación, delimitación y anexos extraembrionarios. Los objetivos que buscamos cumplir en esta charla tienen que ver con la definición del concepto de gastrulación y los eventos fundamentales que ocurren durante este proceso, así como el periodo en el que ocurre. Vamos a también abordar los procesos de delimitación que lleva de la morfología del embrión y el feto y a conocer y comprender cómo se forman los anexos extraembrionarios y vamos a hablar un poco acerca de cuál es su función. La bibliografía en la que ustedes pueden revisar el tema y ahondar en muchos de estos conceptos. Vean ustedes, son los mismos que ya han sido recomendados por docentes en clases anteriores, el Girver, el Mull, el Larsen, Carlson, el Ackman, que sobre todo en su última edición está bastante completo. Ya que es un libro que a ustedes les gusta mucho, bueno, procuren encontrar a partir de la tercera edición que está bastante desarrollado en todos los temas acerca de la embriología y el desarrollo. Les recomendamos que, bueno, las ediciones que se ponen acá son a partir de la cual ustedes pueden empezar a revisar el material. Libros de embriología más antiguos pueden tener conceptos básicos muy bien explicados y pueden también ser utilizados, pero entre más actualizada esté la edición, ustedes van a encontrar todavía mayor cantidad de datos que les permiten comprender mejor el proceso de desarrollo y embriología humanos. Les dejamos también, además, dos páginas que se encuentran en internet, ahí están las direcciones, esta que corresponde a una universidad australiana en la que el doctor Mark Hill ha depositado una serie de documentos, figuras, cortes histológicos y demás que engloban todas las etapas del desarrollo. Es una página muy bien desarrollada, muy amplia, muy accesible, está en inglés, pero ustedes pueden encontrar material para ahondar en los temas que vamos a tratar durante el curso y es una buena guía también en estudio. La otra página a la que pueden acceder y que va a darles también mucha información es esta que se llama el embrión humano virtual y como su nombre lo indica corresponde a una serie de recopilación que se hizo de los embriones humanos, los pocos que se conocen y que se procesaron para la obtención de este tipo de secciones, de tal manera que entonces uno puede procesar en determinada etapa del desarrollo, justamente desde la parte caudal hasta la cefálica o en sentido inverso, como ustedes quieran verlo, las estructuras que van formando al embrión e incluso tienen el chance de que les dé el nombre de cómo se llaman para que vayan reconstruyendo esta historia del desarrollo de los embriones humanos. Así que van a poder observar, además esta es una página que no solamente se muestran secciones de embriones, sino que también vean ustedes, hay figuras o películas que van a poder ayudarles a entender cómo es el desarrollo embrionario. Bien, entonces vamos a comenzar y vamos a revisar qué es la gastrolación. Entonces, ¿qué es la gastrolación? Para nuestro... perdón, ahí tenemos. Bueno, entonces estábamos por definir qué es la gastrolación. Les decía yo que un afamado científico que trabaja en el campo justamente del desarrollo dice que la gastrolación es el momento más importante de nuestra vida, que no es ni el nacimiento, ni cuando te casas, ni cuando te mueres, sino que cuando ocurre la gastrolación es el momento más importante. Bueno, vamos a revisar algunos conceptos para ver qué es lo que pensamos, por qué Wolper llegó a este tipo de definición y si podemos acompañarlo en esta definición. Pero para comenzar, diremos que la gastrolación se define justamente como el paso de un embrión bilaminar a un embrión de tipo trilaminar. Vamos a revisar algunos de los procesos que ocurren para que esta transformación de un embrión bilaminar a un embrión bilaminar ocurra. Entonces, vamos a retomar, vamos a empezar a hablar acerca de este proceso justamente utilizando esta diapositiva. Ustedes van a ver que en desarrollo, siempre como la palabra lo indica, tenemos un proceso que va a iniciar y que va a llevar a finalizar en otro punto. Entonces, vamos a, normalmente en todos los teóricos que vamos a dar, muchas veces vamos a recapitular en el tiempo para poder entender cómo es que se dio ese proceso, cómo que se va a dar esa transformación y esa formación. Y entonces, ahora estamos aquí en esta diapositiva que ustedes conocen claramente, que ya han revisado en otros teóricos y que nos ilustra muy bien cómo es que a nivel del ovario se da el crecimiento del folículo, que lleva a un ovocito, que contiene a un ovocito, que también crece y madura y el cual al llegar a una etapa de maduración definida y ante un medio hormonal bien establecido, se provoca entonces la ovulación y el ovocito está maduro, es expulsado de ese folículo y empieza su viaje junto con células de la granulosa a través del oviducto. En ese oviducto sabemos además que se puede encontrar con una célula masculina que lo fecunda, lo fertiliza y entonces a partir de ese momento se forma una célula con dos pronúcleos, uno masculino y uno femenino, que dará lugar entonces a una célula a partir de la cual se va a formar un nuevo individuo. A partir de este momento entonces ocurre multiplicidad de eventos, entre ellos la segmentación y la división celular, que si nosotros, por ejemplo, observamos en esta pequeña peliculita, vamos a ver que podemos seguirla desde el laboratorio. En un laboratorio de reproducción asistida, vemos una célula que tenía dos pronúcleos y empezamos a ver cómo es el proceso de esta división celular. De tal manera entonces que nosotros, este es un embrión humano, pero podríamos hacerlo también a partir de un embrión, de un modelo animal y entonces estudiar estos procesos. Entonces, dentro de estos procesos que nosotros podemos estudiar, vamos a recordar que para que lleguemos, o vamos a tener en cuenta que para que nosotros tengamos la formación de un nuevo individuo que tiene millones de células a partir de una sola célula con una información genética determinada, muchos mecanismos biológicos generales de desarrollo están ocurriendo. Las células proliferan, pero no solamente proliferan, sino que además sufren procesos de diferenciación y además pueden también ocurrir procesos de señalización y fenómenos inductivos que provoquen que esas células que están diferenciadas se transformen y a través de movimientos genéticos o de muerte celular, lleguemos entonces a la formación de un nuevo individuo. Esto lo mencionamos porque vamos a ver que en todos los procesos, a pesar de que no estemos hablando específicamente de estos mecanismos, siempre están ocurriendo en el individuo. Entonces, para que ustedes consideren que además de todo lo que estamos viendo en los procesos, estos mecanismos biológicos están subyaciendo a todos los procesos que vamos a ver. Entonces, vamos a regresar y vamos a retomar a esa estructura mediante este esquema que denominamos mórula, en donde tenemos una agrupación compacta de células, de ocho células, en donde vemos que las células que conforman a esta mórula, a este estadio compacto, a esta estructura compacta, observamos mediante esta figura que todas las células son semejantes. siguiendo el desarrollo, observen ustedes, que ya para cuando tenemos una estructura de 16 células que sigue siendo compacta, ya podemos diferenciar dos tipos diferentes de células. Esta diferenciación se da, obviamente, gracias al premio y apagado de genes y a la aparición de diferentes moléculas de señalización que llevan a la diferenciación de estos tipos celulares. Entonces, tenemos dos tipos celulares, aquí uno marcado con rojo y otro con azul. Al parecer, el sitio en donde estén colocadas estas células y con el paso del desarrollo, en el cual elementos como, por ejemplo, la aparición o la presencia de una bomba de sodio permiten y posibilitan que se dé un fenómeno que se denomina con el nombre de cavitación. Con esta cavitación, observen ustedes, entonces, que la estructura se transforma de una estructura maciza en una estructura que contiene una cavidad, una cavidad que recibe el nombre de blastocele. Esta cavidad, entonces, es uno de los cambios que hay a medida que ocurre el desarrollo y además observen otro detalle bastante interesante e importante. Las células que estaban reunidas en este conjunto de células compacto se distribuyen de manera diferencial. Las rojas, vemos, que se localizan en este sector formando lo que se conoce con el nombre de macizo celular interno, mientras que las azules se depositan rodeando al blastocele y se transforman en el trofoblasto. Esta estructura que vemos acá, entonces, ahora, es lo que se conoce con el nombre del blastocisto, en donde podemos, entonces, reconocer ya al menos dos tipos celulares diferentes agrupados o en el macizo celular interno o a nivel del trofoblasto. A medida de que este blastocisto sigue desarrollándose y nuevamente bajo la acción de diferentes inductores y expresión genética, vemos que las células que estaban conformando el macizo celular interno, nuevamente podemos reconocer dos tipos celulares, acá ilustradas con el color rojo y con el color verde, para poderlas diferenciar. Y no solamente podemos reconocer dos tipos celulares, sino que en una etapa más tardía, en lo que se conoce con el nombre del blastocisto tardío, esas células empiezan, entonces, a agruparse nuevamente por el tipo celular, formando dos capas o dos grandes grupos de células. Uno que se denomina el epiblasto, y el otro que se denomina el hipoblasto o endodermo primitivo. Vean ustedes que las células que conforman el endodermo primitivo se encuentran asociadas básicamente al blastocelo, rodadas todas por trofotodermo, mientras que las del epiblasto se localizan justamente entre el endodermo primitivo y el trofotodermo. A partir de este blastocisto tardío, entonces vamos a reconocer diferentes procesos que están ocurriendo. Pero si hacemos un resumen, lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos un blastocisto y que ese blastocisto está conformado por células del trofoblasto y del macizo celular interno. Acá, observen ustedes en esta fotografía que se obtuvo a partir de un modelo animal en el cual se inyectan marcadores fluorescentes y podemos reconocer entonces los diferentes sectores que conforman el macizo celular interno, las células del hipoblasto y las células del epiblasto, acá marcadas en rojo, y vemos cómo conformando entonces el blastocisto tardío, las células del trofoblasto se encuentran rodeando o delimitando a este embrión en formación. Observen además que las células del trofoblasto e incluso en relación con las del macizo celular interno, están acompañadas por la presencia de láminas conformadas por la presencia de integritas. A esta estructura entonces, que está mostrando dos grupos celulares bien definidos a nivel del macizo celular interno, se le conoce con el nombre del disco germinal binlaminar, que tiene obviamente dos capas de células. Pues en esta fotografía, ¿no? Nosotros observamos justamente a este blastocisto tardío en donde podemos reconocer que se ve acá, lo que está conformando como la cavidad del blastocelo, el macizo celular que corresponde al epiblasto y al hipoblasto y al trofoblasto rodeado. Entonces, vemos que todavía está acompañado justamente por la zona pelúcida. Y en este momento ya en el desarrollo, sale de esta zona pelúcida bajo un proceso que se denomina eclosión, y es el momento en el cual además se encuentra listo para que se produzca el fenómeno de implantación dentro del ambiente materno, dentro del endometrio uterino. Entonces, en esta otra fotografía, vean ustedes, ¿no? Que vemos perfectamente a ese, perdón, a ese embrión en formación, ¿no? Con su macizo celular interno definido como el epiblasto y el hipoblasto y el trofoblasto. Esta secuencia de eventos, ¿no? La podemos nosotros observar y la podemos estudiar en escalas como la que se observa en esta parte de la diapositiva. Observen que todos estos procesos han ocurrido al menos en alrededor de seis días, en donde tenemos un embrión que mide entre 0.1 milímetros a 0.2 milímetros. En cada uno de estos días del desarrollo han ocurrido diferentes procesos. Empezamos con la fertilización del ovocito y llegamos hasta la presencia de el embrión que se encuentra adosado al endometrio. Entonces, podemos estudiar los procesos de desarrollo por vías, pero también existe otra clasificación que se llama el estado Carnegie, ¿no? Vean ustedes que los estadios Carnegie muchas veces no corresponden al día de gestación, sino que se trata de un sistema estandarizado de 23 estadios que se basan en la comparación entre el exterior y el interior del embrión y está basado básicamente en el desarrollo de las diferentes estructuras que se va conformando en el embrión. Normalmente cubre solamente los 60 días de desarrollo a partir de los cuales el embrión deja de llamarse embrión para denominarse 0. Entonces, este tipo de nomenclaturas y de revisiones las van a encontrar muy bien representadas en la página del embrión virtual y también en la de la Universidad Australiana para que ustedes puedan ahondar día por día qué es lo que está ocurriendo dentro del embrión. Bueno, pero dijimos entonces que el embrión en formación, ¿no?, se encontró con el ambiente uterino y va a empezar entonces el fenómeno de implantación. Ya vimos también en clases pasadas cómo ese trofoblasto se empieza a diferenciar y tenemos el sitio trofoblasto y el sin sitio trofoblasto. Entonces, ese sin sitio trofoblasto va abriéndose camino dentro del endómetro. Pero vamos a referirnos y vimos después también, ¿no?, con Eugenia, cómo es que entonces a partir de esta internalización se formaba la placenta. Nosotros vamos a referir sobre todo, ¿no?, a lo que está pasando justamente en la otra gran masa celular que estaba conformando a ese embrión. Entonces, observamos acá en este esquema, vean ustedes cómo también este sector del embrión se va modificando. A estos cambios son a los que nos vamos a referir más específicamente. Y entonces lo vemos a través nuevamente de este esquema. Vean ustedes, tenemos nosotros a ese blastocisto en donde veíamos que estaba conformando el trofoblasto y la masa celular interna, ¿no?, acompañados por el blastoceno. A medida que el desarrollo continúa, observen ustedes cómo las células del hipoblasto comienzan a dividirse por un lado y se empiezan a posicionar siguiendo el formato que está definido por el citotrofoblasto, ¿no?, empiezan a crecer. También a nivel del epiblasto ocurren varios fenómenos. Primero que nada, ocurre un fenómeno nuevamente de cavitación y entonces se forma una pequeña cavidad que son los inicios de la futura cavidad amniótica. A medida que continúa el desarrollo, ¿no?, vamos viendo entonces que las células del hipoblasto siguen avanzando y van a buscar cerrar esta estructura. Y otro fenómeno importante que vemos es que entre las células del hipoblasto que se están acomodando siguiendo la estructura del trofoblasto aparece otra capa celular que corresponde a lo que se conoce con el nombre de mesodermo extreembrionario. Entonces, estamos ante un embrión que sigue siendo bilaminar porque encontramos dos láminas, pero ya en esta etapa podemos observar que es un embrión en donde podemos definir una polaridad de tipo dorso-ventral. El desarrollo continúa y observen ustedes, ¿no? Se ha cerrado completamente esa cavidad que ahora recibe el nombre de saco vitelino primitivo. Ya está bien posicionada y bien desarrollada el inicio de lo que será la cavidad amniótica y el mesodermo sigue rodeando a este saco vitelino. Observen además que en el trofoblasto se empiezan a insinuar lo que serán las futuras vellosidades dentro de la placenta. En un estadio más desarrollado de diferenciación tenemos nuevamente ese saco vitelino bien desarrollado el epiblasto y el hipoblasto la cavidad amniótica y observen ustedes qué ha pasado con el endodermo. El endodermo ha crecido pero además se han generado espacios dentro de él de tal manera que podemos encontrar una capa del mesodermo que se encuentra rodeando totalmente a este embrión y una segunda capa que se encuentra al final de estos espacios que vemos acá representados. La membrana o el tejido que se encuentra cubriendo totalmente al saco vitelino y a la cavidad amniótica recibe el nombre de mesodermo esplagnopleurico extrembrionario mientras que el que se encuentra pegado justamente al citotrofoblasto recibe el nombre de mesodermo somático somatopleurico extrembrionario. La membrana que forman se denomina membrana exocelómica en el embrión y la cavidad se pasa a llamar cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Observen además que a nivel del trofoblasto tenemos ya identificado el citotrofoblasto y el sinsitio el sinsitio con sus actividades líticas va avanzando en el endometrio de la madre y se encuentra con los sinusoides maternos que también se rompen y entonces pierden su contenido a esos avances del sinsitio trofoblasto formando lo que se conoce con el nombre de lagunas trofoblasticas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya está bastante completo nuestro embrión ¿no? Y vemos acá una representación no una representación sino un corte de un embrión en donde se pueden ver justamente representadas todos estos sectores de los que hemos hablado. Y lo vemos mejor en esta otra diapositiva mayor aumento ¿no? Vemos realmente la cavidad amniótica el saco vitelino en las capas del mesodermo el somático y el esplánico y vemos cómo están rodeando o cómo están insertas dentro ya de la matriz o de la endometrio materno. Vemos otra característica que el plastocisto ya está incluido totalmente dentro del endometrio y estamos más o menos en los 12 días posteriores a que se realizó la fecundación en el estado vio de Carnevi 5. Si sigue el proceso de desarrollo embrionario ¿no? Lo vamos a ver en este otro en esta otra figura en donde observen ustedes ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este saco vitelino que estaba muy grande sufrió una transformación una ruptura una constricción se llama en donde entonces se produce un saco vitelino más pequeño y el resto del tejido que lo está formando se suelta quedando como un resto del saco vitelino dentro de la cavidad telómica. Otra característica que podemos observar es que vean ustedes como el mesodermo ¿no? el embrionario empieza a cubrir nuevamente a este nuevo saco vitelino saco vitelino secundario ¿no? formado por las células del hipoblasto. Observen además que la cavidad amniótica está bien definida las células que están formando a esta cavidad amniótica reciben el nombre de amnioblastos ¿no? y además podemos también observar como las vellosidades que están siendo formadas a nivel del trojoblasto son seguidas o son invadidas por el mesodermo que se encuentra en este sector. Ok. En un estadio más avanzado de desarrollo observen ustedes entonces qué es lo que ha pasado dijimos que hubo una transformación del saco vitelino la producción del saco vitelino secundario o definitivo ¿no? y que se fue rodeado justamente por todo el mesodermo vean ustedes cómo el mesodermo rodea tanto a la parte de la cavidad amniótica lamios como a la cavidad del saco vitelino y que además se genera lo que se conoce con el nombre del pedículo de fijación otra característica que podemos ver es que vean ustedes que la cavidad extremionaria se denomina ahora cavidad coriónica se fusionó creció se hizo grande y entonces el embrión queda como colgando a partir de este pedículo de fijación y vean ustedes cómo el mesodermo recubre completamente a todo el trofoblasto a todo el citotrofoblasto que se encuentra asociado y que está generando entonces se van a generar las velocidades que llevan ya comprometido parte de este mesodermo que está creciendo este mesodermo extremionario del que hablamos obviamente entonces es muy importante porque vemos que está formando un soporte tisular para todo el epitelio del amnius y del saco betelina también va dando un soporte de tipo mecánico y trófico con la presencia de los vasos y acá la representación justamente un corte de un embrión nuevamente humano en donde podemos ver realmente cómo el embrión presenta todos estos sectores la cavidad amniótica el saco mitelino vemos las células del epiblasto y algunas que siguen mostrándose acá por parte del hipoblasto vemos la generación de las vellosidades para la formación de la placenta y la gran cavidad coriónica en la cual se encuentra suspendido a ese embrión entonces vemos que tenemos una estructura que está representada justamente en este otro esquema vean ustedes tenemos un disco bilaminar que está cubierto en su parte más superficial por la cavidad amniótica y en la parte ventral por el saco mitelino todo ello rodeado por el mesodermo el cual como vimos generó además un tallo de conexión si nosotros observamos entonces ahora qué pasa a nivel de este disco bilaminar vamos a observar que se genera entonces la aparición de un grupo de células que se conoce con el nombre de línea primitiva y acá representado acá lo vemos muy bien este es un embrión de aproximadamente 16 días en donde observen ustedes sigue siendo un disco bilaminar pero aparece entonces la presencia de este grupo de células que vemos acá en este sector más oscuro alrededor del día del día 15 y que corresponde a lo que se conoce con el nombre de línea primitiva esta línea primitiva además acá lo vemos en un esquema de mayor tamaño para que podamos observarlo mejor va a presentar fenómenos de proliferación y de migración la línea va a crecer en su sector hacia su sector anterior guiada por un grupo de células que reciben el nombre de nodo primitivo esta línea primitiva entonces crece guiada por el nodo y por diferentes agentes inductores tales como el TGN beta y el WIN y va a provocar entonces junto con la proliferación y la migración que se genere esa línea primitiva este nodo nodo primitivo se reconoce así en los mamíferos y en los modelos de AVE donde se estudian esos procesos se denomina el nodo de GENSE acá para que comprendamos mucho mejor el proceso vean ustedes entonces que hay una condensación de células y observen cómo se genera bajo la acción de estas moléculas inductoras justamente la formación de la línea primitiva como las células se organizan y se genera entonces la línea primitiva recuérdense que en la parte anterior de esta línea se va a reconocer al grupo de células que es la responsable justamente de la guía de la transformación la formación de esta línea primitiva en el día 15 aproximadamente de edad del embrión acá en otra modalidad podemos también observar esa línea primitiva esta micrografía electrónica en donde vean ustedes se ve claramente cómo tenemos a las dos capas de tejido que están conformando a ese embrión bilaminar conformadas por el epiblasto que descansa sobre el hipoblasto y entonces cómo se generan cómo se agrupan esas células formando la línea primitiva y acá vemos claramente la presencia de esas células organizadoras que se conocen con el nombre de nódulo primitivo vean ustedes además que esa línea además se va profundizando generando en la parte más anterior la presencia de una estructura que se conoce de una oquedad que se conoce con el nombre de fósita primitiva en otro estudio un estudio divino que podemos ver estas imágenes también marcadas con células con fluorescencia observan ustedes que se define al grupo de células que van a conformar a la línea primitiva como un grupo de células que primero conforma una estructura en forma triangular que después se organiza y crece para formar exactamente lo que conocemos con el nombre de línea primitiva otro evento que podemos nosotros reconocer es que a partir de la presencia de la línea primitiva y de su transformación no solamente de una línea sino un surco nosotros podemos ya entonces ahora reconocer diferentes sectores dentro de este disco bilaminar entonces vamos a encontrar que podemos definir dentro del propio empleón ya áreas bien definidas podemos hablar de un sector anterior o rostral y de un sector caudal o posterior acá se desplazó la imagen pero está señalando justamente en donde se generó la línea primitiva y además podemos hablar de la presencia de fenómenos que ocurren en el lado izquierdo o fenómenos que ocurren en el lado derecho es decir ya estamos haciendo nosotros entonces perdón una regionalización de lo que está ocurriendo en nuestro embrión tenemos el sector rostral o anterior o caudal o tipo posterior en el lado izquierdo y derecho bien a partir de esa línea de primitiva que hemos reconocido que se va profundizando se produce entonces internalización de las células que conforman al epiblasto este epiblasto que ven ustedes está acá representado por estas células alargadas cilíndricas que van entonces a invaginarse con un proceso de transformación celular se observan células que se denominan células en botella que entonces las células cambian su formación adquieren esta apariencia se invaginan y de pasar de ser células epiteliales pasan a ser células de tipo mesenquimal ocurre entonces una transición epitelio mesenquima que es muy importante para la degeneración de las células este proceso de transición epitelio mesenquimal se dio gracias a la pérdida de expresión primero que nada de las moléculas de adhesión que se encuentran a nivel de este epiblasto sobre todas las más con la calerina también vimos que había cambios en la forma de la célula y pérdida de la lámina rasal que se encontraba asociada a este epiblasto los procesos de migración de las células además se van a acomodar cuando ustedes se internalizan se invaginan y además empiezan a poblar justamente el área que estaba entre el epiblasto y el hipoblasto y empiezan a transformarse también entonces este movimiento de las células también que están favorecidas por la presencia de ácido hialurónico que ha sido producido por el epiblasto y acá no miren que fotos tan divinas en donde podemos observar justamente a las células del epiblasto las del hipoblasto observen ustedes como la lámina basal que se encontraba por debajo de ellas y separándolas se pierde entonces como dijimos ocurre este proceso de internalización y de cambio de forma de las células que invaginan cambian la forma de botella que pasa muy bien esta micrografía electrónica y uno de los factores principales asociado con este mecanismo es el factor inductor FG8 bien tenemos entonces vean ustedes la presencia de una línea primitiva que produce que las células empiecen a invaginarse acá vemos este esquema se empiezan a invaginar y van poblando justamente el sector que se encuentra entre el epiblasto y el hipoblasto esta invaginación no no solamente empieza a invaginarse sino que además la línea primitiva crece crece en sentido anterior guiando a las células que están conformando a esa línea primitiva y por lo tanto se les reconoce a estas células que está generando como el nódulo primitivo como un organizador primario muchas de estas células además también siguen transformándose y se reconoce otro grupo de células que se denominan como células prenotocordales que también continúan en sentido cefálico creciendo y diferenciándose y que vamos a ver más adelante en este esquema nuevamente repasamos entonces observen ustedes que fueron a partir de las células del epiblasto que se internalizaron por la línea primitiva o por el surco también guiados por las células que vienen del nódulo primitivo que se internalizan y entonces empiezan a poblar el sector que se encuentra entre el epiblasto y el hipoblasto bien en este esquema queda todavía mucho más claro y lo que queremos apuntar es que vean ustedes que estos procesos de invaginación no solamente se relacionan con un movimiento de células sino que las células al irse situando en los diferentes sectores de este espacio entre el hipoblasto y el epiblasto que se van generando un acomodo ahí entonces se diferencian para transformarse justamente en el endodermo células del endodermo que se denominan endoblastos y marcadas con el color amarillo que van transformándose hacia este endodermo que queda ejemplificado aquí en el color verde vean que también muchas de las células que empiezan a internalizarse ¿no? otras quedan en la parte intermedia y entonces llegan a conformar las células del mesodermo y la capa más superficial del epiblasto recibe el nombre entonces de hectodero dándose entonces toda esta transformación gracias a procesos de invaginación y de divergencia celular dándose entonces vean ustedes la transformación de un embrión bilaminar en un embrión de tipo trilaminar gracias a este proceso de migración celular y tisular que fue altamente o que es altamente organizado y coordinado por el cual ya se establecieron entonces tres hojas o capas germinales en el embrión el ectodermo el mesodermo y el endodermo ok entonces estamos ante el genuano de gastrolación acá ¿no? otra micrografía en donde podemos observar justamente la presencia de la línea primitiva y en este otro sector de la micrografía podemos reconocer entonces a las tres capas de las que estamos hablando el ectodermo masoclesicial la capa intermedia el mesodermo y finalmente el endodermo representadas con los colores azul rosa y amarillo bien observan ustedes ¿no? que la formación de todas estas capas celulares está siempre acompañada también por la presencia de membranas basales entre cada una de ellas y entonces tenemos acá en esta micrografía justamente la presencia de esas membranas basales que se encuentran separando el endodermo el ectodermo y el mesodermo lo que quería anotarles es el hecho de que las membranas basales están muy bien representadas y que lo que se marca acá es la molécula de fibra al generarse esta línea primitiva y que ya vimos que además nos da diferentes regiones dentro del embrión estamos también estableciendo una polaridad dentro del propio embrión la línea primitiva dijimos que se había conformado desde el sector posterior hacia el anterior que empezó a crecer y vean ustedes entonces que se genera una polaridad cefalocaudal podemos reconocer una polaridad cefalocaudal a partir de la presencia de la línea primitiva y obviamente todas estas estos procesos se dan gracias a la presencia de diferentes marcadores de diferentes la expresión de diferentes genes también y de señaladores celulares que van que van a llevar hacia la conformación de esta nueva estructura y no solamente las el tipo de señalización desde la polaridad cefalocaudal sino que incluso las que son definidas para hablar del lado derecho y del lado izquierdo también están relacionadas con diferentes tipos de inductores y de marcadores que van a diferenciar entre las estructuras que se van a señalar en un lado y en el otro de la embriera bien entonces no solamente tenemos la presencia de una línea primitiva sino que se han establecido ya con esta línea primitiva a los tres ejes corporales hablamos de una región cefálica caudal o anterior y posterior y vamos a ver que esto se debió a la presencia de la línea primitiva que apareció en la parte caudal y creció en sentido cefálico la línea primitiva como vimos también define la simetría bilateral del cuerpo porque podemos establecer el lado izquierdo y derecho y además como vimos las células del epiblasto que ingresaban al embrión lo hacen desde la futura región dorsal del embrión de tal manera que podemos entonces hablar de un sector dorsal y un sector ventral bien pero esta historia es bastante más compleja ¿por qué? porque una vez que las células han ingresado que van ingresando a través de la línea primitiva que después se transforma en un surco porque se profundiza vemos entonces que las células que van ingresando desde el epiblasto para conformar las diferentes capas que están conformando al embrión van entrando en forma de olealas y que van a formar diferentes linajes recuerden además que la línea primitiva está creciendo del sector cefálico al sector perdón del sector caudal al cefálico y entonces las células que ingresan continúan su camino hacia la parte cefálica y finalmente las células que se quedan en la parte posterior en la zona posterior van a diferenciarse más tardíamente en el mesodermo de tipo extrembrionario las que siguieron en camino y que están formando lo que se denomina la zona lateral situada acá en este esquema esperen un segundo por favor que no puedo dirigir el mouse está como ahí está entonces acá tenemos vean ustedes la zona lateral marcada acá en este sentido se va a diferenciar después en lo que será futuramente el mesodermo cardiogénico el paraxial el intermedio y el lateral y finalmente las que se asocian con el nodo primitivo van a conformar justamente el propio nódulo van a formar parte también del endodermo farigio y van a además a diferenciarse en los centros señalizadores muy importantes como son la notocorda y la placa precorda ok entonces todos esos vamos a recordarlos porque como les dije son centros señalizadores que van a transformar después van a inducir que otros tejidos sean también diferenciados y den lugar a otras estructuras importantes dentro del embrión un hecho que podemos señalar en este esquema es que perdón que podemos señalar entonces en este esquema es que vean ustedes existen dos áreas en las cuales vamos a encontrar que no son invadidas por mesodermo en estas áreas se conocen con el nombre la más anterior como membrana en lugar de la membrana brucofaringia y la que se encuentra en la región caudal o posterior que va a conformar la membrana cloacal bien si nosotros vemos entonces ahora ese mismo avance de células que habíamos comentado pero hacemos un corte de la parte rostral a caudal o de forma transversal lo que vamos a poder nosotros observar es lo siguiente vean ustedes como está expresado primero las tres capas el ectodermo el endodermo el endodermo y el mesodermo y vemos la presencia veíamos de ese surco primitivo a través del cual se estaban internalizando las células del epiblasto vemos además como a nivel del mesodermo vemos dos grandes paquetes de células el que fue guiado por justamente el número primitivo y otro que recibe el nombre del proceso notoportal observamos además que en la parte más anterior del embrión dijimos que íbamos a encontrar esa región en donde no había mesodermo que se conoce como la membrana bucofaringia donde vemos solamente la expresión del ectodermo y del endodermo y en la parte cefálica vemos entonces la presencia del pedículo de fijación cuando lo vemos en un corte transversal vemos exactamente lo mismo las tres capas el ectodermo y el mesodermo y el endodermo embrionario y acá lo que podemos ver claramente es como ese embrión que ahora es trilaminar está envuelto totalmente por la cavidad amniótica por el amnios la membrana amniótica y en su parte caudal en su parte caudal vamos a encontrar al saco de tele bien este grupo de células que vimos que también forma parte del grupo de los inductores esa notocorda de la cual nosotros hemos hablado acá que mostramos en este esquema que vemos que también es de origen mesodérmico y que la vemos bien representada es una estructura como dice acá de tipo mesodérmico que va a servir como soporte longitudinal inicial del cuerpo es la iniciadora de mecanismos inductores de señalización sobre todo a nivel del sistema nervioso central es el eje para la organización de vértebras también va a especificar estructuras mesodérmicas dorsales y en la edad adulta va a persistir como núcleo pulposo de los discos vertebrales y también es en algunos film recordados inferiores vamos a ver que persiste como sustituto de la columna vertebral este tejido entonces presenta fenómenos junto con los de la línea primitiva muy interesantes vean ustedes que dijimos entonces que la línea primitiva avanzaba en sentido caudal acefálico y que estaba otro paquete de células que habíamos dicho que era esa notocorda que se empieza entonces a diferenciar a medida que la gastrulación prosigue vean ustedes que acá en esta gráfica que tenemos en este lugar observamos entonces que la línea primitiva llegó a su mayor expresión guiada por el nódulo primitivo y que otro grupo de células también mesodérmicas que conforman a la notocorda empieza entonces ahora a dirigir estos procesos de diferenciación y de movimiento ocurre un fenómeno muy interesante que se denomina como el proceso de regresión de la línea primitiva porque una vez que la línea primitiva ha llegado a su mayor expresión observan ustedes entonces comienza a desarrollarse la notocorda la notocorda empieza a crecer tenemos acá representada con esta línea pero al mismo tiempo que empieza a crecer la línea primitiva empieza a presentar un proceso de regresión haciéndose cada vez más pequeña entonces vamos a tener una regresión de la línea primitiva y un aumento un crecimiento una elongación de lo que va a ocurrir a nivel de la notocorda ese proceso lo vemos acá representado en unos cortes a nivel tanto sagital como a nivel transversal la parte superior observen ustedes cómo está representado entonces la ingresión o la presencia de este proceso notocordal ¿no? que lo vemos acá representado en este sector que sigue avanzando se sigue elongando y que además empieza a compactarse se empieza a llenar el lugar de la notocorda se generan división celular de tal manera que entonces se genera una estructura compacta alargada que va a recibir el nombre de la notocorda en este otro sentido otra cosa que es importante señalar es que durante la formación de esta notocorda se genera también la presencia de un canal que se llamaba conducto neuroentérico que va a mantener comunicados tanto la cavidad amniótica como la cavidad del saco de mi es un momento dentro del desarrollo que ocurre esta presencia del conducto neuroentérico si vemos el mismo proceso en un corte de tipo transversal vean ustedes que observamos la capa del ectodermo la capa del mesodermo y la capa del endodermo y corresponde entonces este proceso notocordal que se encuentra vacío hueco en esta imagen que vemos acá representada y vean ustedes cuando en este otro evento cuando tenemos la presencia que se está generando el canal neuroentérico la notocorda aparece con el piso inferior abierto y después la estructura se vuelve una estructura maciza y queda representada justamente con un tejido elongado compacto en forma de cordón que recibe el nombre de notocorda esta presencia este juego entre la línea primitiva y la presencia de la notocorda entonces va a generar una progresión en sentido céfalo caudal de los procesos de desarrollo entonces por un lado tenemos el crecimiento de la notocorda y por otro lado la regresión de la línea primitiva entonces vamos a ver entonces que la notocorda después como factor inductor como proceso inductor sobre otros tejidos va a generar la transformación de las regiones cefálicas con procesos de organogénesis mientras que en la parte más caudal en donde está habiendo la regresión de la línea primitiva aún se encuentra en fase de gastrolación otro evento que podemos reconocer es que justamente no está la presencia de este paquete de células que se reconoce con el nombre de la notocorda va a actuar sobre el mesodermo que se encuentra adyacente para diferenciar si muchas veces después del nacimiento puede haber un desarrollo anómala encontrarse vestigios de la línea primitiva y se puede encontrar múltiples tumores que presentan diferentes tipos de tejidos como el que observamos acá esta es una interatoma sacrocoxigio que justamente se provoca por una ingresión no totalmente afortunada de la línea primitiva y entonces se generan este tipo de tumores obviamente durante todo el proceso que estamos nosotros estudiando hay muchos procesos que pueden salir alterados que pueden dar como resultado justamente la presencia de malformaciones al nacimiento vean ustedes como está este tejido esta notocorda acá vemos el tejido en una micrografia electrónica pero vamos a entender el proceso mucho mejor si vemos los esquemas entonces observen ustedes tenemos la capa más superficial justamente del ectodermo y este paquete de células mesodérmicas que corresponden a la notocorda y el endodermo entonces lo que ocurre con este tejido que es de la notocorda va a provocar inducciones sobre el tejido subyacente subrayacente del epitelio del ectodermo que se encuentra en este lugar para formar justamente la transformación al tubo neural entonces se habla de esta notocorda justamente como un tejido inductor que provoca transformación del tejido del ectodermo en el tubo neural y en estos esquemas en estas fotografías que vemos acá podemos nosotros ver el proceso completo vean ustedes esto ocurre en un embrión de pollo entonces se observa la presencia de la línea primitiva en la fotografía en el esquema A tenemos nosotros entonces la formación de la línea primitiva vean ustedes como entonces las células del epiblasto empiezan a ingresar y a formar justamente los tres las tres capas que están formando a un embrión y la parte del mesodermo empieza a conformarse en ese paquete de células que conocemos con el nombre de la notocorda y aquí la notocorda no se observa muy bien pero vemos que se empieza a inducir la formación del tubo neural de tal manera que unas horas después vean ustedes ya en este esquema podemos diferenciar muy bien la presencia tanto del tubo neural como de la notocorda y observen que dijimos que este cambio esta transformación esta diferenciación del tejido iba a influir también sobre el mesodermo adyacente a los lados de estos sectores y vean ustedes entonces que el mesodermo empieza también a diferenciarse entre sectores un sector que se denomina paraxial porque está al lado del eje que va a conformar la notocorda una parte intermedia y una parte de tipo lateral ¿no? el sector que corresponde al mesodermo paraxial va a conformar también unas estructuras que se denominan somites somitas y que vamos a ver que tienen que ver también con procesos de diferenciación de músculos y de otras estructuras también importantes en el desarrollo el mesodermo intermedio a partir del cual vamos a ver la diferenciación por ejemplo del sistema urogenital y el mesodermo lateral que como vemos pasado algún tiempo en el desarrollo va a ser dividido por la presencia de un sector de celoma intraembrionario en dos grandes capas una que corresponde al mesodermo somático y otra que corresponde al mesodermo esplacnopleúrico ok acá en esta corte histológico de un embrión de pollo en estadio semejante al que hemos venido nosotros mostrando vean ustedes que podemos observar justamente entonces la presencia del ectodermo ya la notocorda ha actuado sobre ese epitelio y provocado la transformación y la formación del tubo neural acá está la notocorda bien representada ese paquete de células mesodérmicas que entonces influyó sobre las células del neuroepitelio para transformarlo en el tubo neural y vemos entonces acá el mesodermo que está asociado a este sector ¿no? el mesodermo paraxial el intermedio y en esta otra también lo podemos ver en diferentes colores ¿no? vemos sobre todo en la de abajo vemos el tubo neural ya bien cerrado la presencia y la notocorda bien desarrollada y como los sectores adyacentes al mesodermo ven ustedes como entonces tenemos el paraxial el intermedio y el lateral bien si nosotros resumimos esta etapa este sector del desarrollo nosotros podemos entonces ver varias cosas ¿no? mediante este esquema uno vemos que hay un crecimiento del embriado dos que durante ese crecimiento vemos que hay primero que nada la formación y la presencia de lo que conocemos entonces con el nombre de línea primitiva que esta línea primitiva organizada por el nodo primitivo empieza a crecer empieza a ir del sentido caudal al cefálico y que cuando esas células mesodérmicas se organizan formando el proceso notocordal cesa entonces el crecimiento de la línea primitiva y comienza entonces un proceso de regresión de la misma esta regresión está acompañada por un crecimiento por una elongación justamente de este proceso notocordal vemos que se genera el crecimiento de este tejido la notocorda sigue creciendo mientras que la línea primitiva regresa y vemos además la presencia dijimos de dos sectores dentro de este embrión que no presentan mesodermoso va a ser muy importante después porque van a conformar la membrana orofaringia y la membrana poloacal acá en este otro esquema vemos el mismo proceso con otros dibujos pero lo interesante es que nosotros veamos que por un lado la notocorda crece como eje siempre ideada por este grupo de células que forman la placa precordal mientras que la línea primitiva hace un proceso de regresión y esto ocurre más o menos entre los días 19 a 21 embrión obviamente durante todos estos procesos de crecimiento de diferenciación de señalización y de regionalización dentro del embrión van a haber muchísimas moléculas que estén implicadas en el preciso momento en una etapa crucial cada una de ellas para que se lleve a cabo la diferenciación lo que es importante además de los nombres porque estas van variando de región a región y de momento a momento es que recordemos que el desarrollo del embrión humano está regulado por cascadas de expresión de genes los cuales deben de expresarse en un lugar y en un momento específico del desarrollo acá ven ustedes un listado de por ejemplo de factores de transcripción y de moléculas de señalización que están implicadas justamente con la transformación o el crecimiento y fenómenos de inducción que ocurren a nivel del nodo y de la línea primitiva son factores tanto de señalización positiva como de inhibición bien entonces vean ustedes que a partir perdón de un blastocisto y de la formación de un meso celular interno y un trofoblasto hemos entonces generado pasando por diferentes procesos las tres capas embrionarias que después van a dar lugar como vamos a ver más adelante a todo el resto de los elementos que están conformando al nuevo embrión entonces tenemos el mesodermo el endodermo y el ectodermo otra cosa que es interesante que nosotros reconozcamos es que estas tres capas provienen siempre ¿de dónde? de el epiblasto y vean ustedes ¿no? esto se complica bastante más porque acá arriba tenemos entonces al epiblasto que nos dio lugar al mesodermo el mesodermo además vimos que se puede transformar en paraxial lateral intermedio el endodermo el ectodermo con su transformación en tubo neural y el ectodermo que no se transforma y como cada uno de ellos cada uno de estos sectores obviamente va a formar los diferentes tejidos y que van a conformar al nuevo individuo ¿no? las células de la cresta neural las células que van a dar lugar a la transformación del corazón las que van a dar lugar al intestino o sea que a partir de esa señalización y de esas tres capas embrionarias mediante diferentes procesos de inducción de diferenciación de multiplicación y de muerte celular vamos a tener la conformación de un animal entonces ahora sí entendemos por qué Wolper nos dice que durante este proceso de gastrulación es el proceso más importante de nuestras vidas ustedes definirán si están de acuerdo o no con él ok lo que es importante entonces que hemos construido de un embrión milaminar a un trilaminar y a partir de la formación de esas tres capas la transformación en un nuevo individuo perfecto entonces vamos a ver ahora rápidamente porque ya estamos bastante cansados qué pasa con los procesos de plegamiento y de limitación embrionaria que ocurren durante la cuarta entonces durante estos procesos de plegamiento vamos a pasar de un embrión plano que es trilaminar a realmente a tener una conformación tridimensional definitiva porque el individuo no es un individuo plano sino que tiene una tridimensionalidad vamos a ver que esto se da gracias a que ese embrión plano va a sufrir procesos de plegamiento y de delimitación de cavidades va a haber también un crecimiento que va a ser asimétrico del embrión y finalmente se va a dar una lo que se denomina la topografía definitiva de las tres hojas embrionarias y sus derivados entonces acá representado para ustedes que tenemos a ese embrión donde tenemos ya las tres capas hemos estado hablando ectodermo endodermo y mesodermo perdón y entonces existen dos tipos de plegamientos que ocurren en este tipo de embrión un plegamiento de tipo longitudinal y un plegamiento de tipo transversal si nosotros lo vemos representado en este esquema observen ustedes que el embrión se empieza a plegar tanto en la parte cefálica como caudal lo que provoca que entonces se acerquen una a la otra y que el saco vitelino que se encontraba en este sector del embrión empiece a sufrir procesos de adelgazamiento la cavidad amniótica que sigue acompañando a todo el embrión también sufre procesos de doblamiento de tal manera que además todos estos procesos tenemos que recordar que el embrión se sigue diferenciando sigue creciendo y se siguen transformando las estructuras que veíamos solamente como una capa empiezan a aparecer diferentes estructuras dentro del embrión se empiezan a diferenciar el corazón el intestino el sistema nervioso central de tal manera entonces que veamos que ese ese embrión que estaba conformado por tres capas que se empezó a diferenciar observan ustedes entonces tiene un proceso de curvatura sufre un proceso de curvatura que además afecta justamente al saco vitelino que se encontraba en este sector entonces vean ustedes ocurre un proceso de este tipo ¿no? a medida que empieza justamente un curvamiento del embrión ocurre también un adelgazamiento del saco admiérmico bien entonces todo esto va a llevar justamente a que el plegamiento va a posicionar los órganos y va a formar las diferentes cavidades corporales estas cavidades corporales son de tres tipos ¿no? se constituye entonces la cavidad pericárdica la pleural y la peritoneal ¿no? y conformadas también por mesodermo de tipo somático esplagnico que va conforme a la capa parietal o la visceral de todas las membranas si vemos en estos otros esquemas ¿no? además del plegamiento del embrión y que dijimos que se está sigue diferenciando ¿no? los diferentes sectores del mismo entonces vean ustedes que está pasando acá tenemos representado lo que está pasando en la parte cefálica y acá lo que ocurre en la parte caudal entonces en la parte cefálica vemos el crecimiento y el desarrollo del cerebro ¿sí? y observen ustedes que en el sector más cefálico ahí donde estaba la membrana orofaringe empieza a haber una curvatura a nivel de lo que se va a reconocer después como el septum transversum de tal manera de tal manera también hay una transformación de estos tejidos para la generación del corazón y mediante esta inflexión que tiene el tejido provocado justamente por la flexión de todo el embrión el corazón adquiere su lugar característico aunque todavía es un tubo en este momento pero ya se ha ordenado justamente en el sector en el cual se va a desarrollar completamente en la parte caudal observen ustedes ¿no? tenemos también la formación del tubo neural y vemos que a continuación de la notocorda ¿no? de esa notocorda que está induciendo al tejido del ectodermo y la presencia de la línea primitiva también se da una inflexión del tejido y entonces el tallo de conexión nuevamente adquiere también su lugar característico y vamos a ver cómo se genera la presencia de un sector que va a tener justamente con la formación de cordón umbilical y la membrana cloacal pero eso lo vamos a ver más adelante ¿ok? lo que es interesante entonces es reconocer cómo a partir de esa flexión transversal y lateral se generan entonces la formación de las diferentes cavidades dentro del organismo y el posicionamiento de los órganos para conformar un nuevo individuo bien finalmente vamos a hablar de los anexos tranvionarios que pueden ser o pueden derivar de dos sectores pueden derivar a partir de el trofoblasto o pueden derivar de la masa celular interna a partir del trofoblasto ya vimos entonces se trata del corio de la placenta de los cuales ya hablamos en la clase pasada vamos a hablar un poquito de aquellos de los que derivan de la masa celular interna estos son el amnius que es de origen ectodérmico el saco bitenino que ya vimos que es de origen endodérmico el andalantoides que también es de origen endodérmico el mesodermo extrembrionario que va a conformar el conjuntivo del cordón umidical y otras estructuras todos ellos anexos que van a estar presentes durante el desarrollo de este embrión y de este fetal entonces vamos a hablar primero que nada del amnius que dijimos que es de origen ectodérmico hablamos del amnius tendríamos que hablar realmente de la membrana amniótica que contiene al líquido amniótico en el cual flota el embrión o el feto y esa membrana amniótica es una de las más gruesas que se reconocen dentro del proceso de desarrollo vamos a ver entonces que está conformado por tres capas por una capa epitelial por una membrana de la sal bastante gruesa y por algo que se denomina una capa estromal que está conformado por tres regiones la capa fibroblástica la capa compacta y la capa esponjosa obviamente acá tenemos un aumento de este sector que estamos viendo acá perdón y vemos que es interesante que la membrana basal es una membrana basal contundente que está conformada por colágeno sobre todo de tipo 4 5 y 7 tiene gran cantidad de laminina y fibronectina si lo vemos en relación al fluido amniótico por un lado y por el otro cuando se saca del momento del parto vean ustedes que está asociado también a la desidua materna siempre se encuentra en relación con la desidua materna esta membrana amniótica tiene diferentes propiedades antimicrobianas antiinflamatorias y antiangiogénicas y como dijimos vean ustedes que su composición es muy rica en colágenos de diferentes tipos en fibrolectina en laminina y también en proteoblicanos esta es una membrana que se desechaba antes con una facilidad asombrosa pero se ha visto muy recientemente o sea en los últimos años que es una fuente importante de células madre no solamente eso sino que los oftalmólogos la utilizan mucho en el trasplante de córnea porque mejora mucho la condición de los pacientes entonces hay estudios que van a ver hacia la membrana amniótica y sus propiedades la hacen un buen modelo para estudiar y para aprender muchísimo acerca de esta membrana el líquido que contiene dentro de esa membrana amniótica se denomina líquido amniótico es un transudado diluido del plasma materno y va a actuar como sistema de amortiguación permite el libre movimiento del feto y también el desarrollo del músculo esquelético se dice que mantiene la temperatura del feto más o menos constante va a permitir también va a estar relacionado con el desarrollo de los pulmones también impide la desecación del propio producto y vamos a ver que es el líquido amniótico el volumen del mismo va a variar dependiendo de la etapa del desarrollo en el cual nosotros estemos estudiando a ese producto a ese embrión va a variar entonces dependiendo de las semanas de gestación y también su cantidad si es más o si es menos va a modificar y va a provocar alteraciones sobre el desarrollo del producto del embrión o del feto bien les dije que era muy breve entonces pasamos ahora al saco vitelino el saco vitelino lo recordaremos bien como saco vitelino en la parte secundaria en su representación secundaria puede ser que el primario desaparece pero incluso que se considera de origen secundario y que acompaña al embrión durante todo el embarazo se considera como una estructura de origen vestigial se refiere a él también se dice que es un tejido es una estructura que participa sobre todo en las primeras etapas de desarrollo del embrión ya que facilita la nutrición isotrófica durante el proceso de neurulación y se dice que en caso de sufrir modificaciones también se provocarían defectos sobre el tubo neural de tal manera que entonces se dice que previene la formación de defectos en el tubo neural un evento también muy interesante es que hacia la tercera semana en la pared del saco de telino van a aparecer un grupo de células muy importantes que son las células genales primordiales que después van a diferenciar para justamente formar los órganos reproductores las gónadas del individuo que se está formando vamos a ver como estas células geninales pasan de la pared posterior del saco primitivo de este saco vitelino hacia el lugar en donde van a transformar van a generar la transformación de gónadas a gónadas van a formar la gónada también se dice que este saco vitelino al parecer tiene que ver con la diferenciación de células hematopoyéticas primitivas como les digo es un saco de tipo vestigial y si en el adulto se puede llegar a encontrar como una malformación que se conoce con el nombre del artículo de Mecker y también puede generar problemas en la irrigación del intestino médico el último de los anexos que vamos a ver se trata del adantoides esa evaginación mentral del intestino posterior que está revestida por endodermo y que en otros cordados en otros animales se ve que tienen que ver mucho con el proceso de la respiración en el humano se ve que va a formar parte del arco circulatorio umbilical y la transformación o la formación de las arterias que van a irrigar a la placenta en el adulto se puede encontrar como un cordón de células endodérmicas que se encuentran incluidas en el cordón se encuentran incluidas en el cordón umbilical bien y como último lo que me queda decirles es que acá tienen ustedes un videíto en donde vemos a diferentes estudiosos de desarrollo utilizando diferentes modelos diferentes modelos animales y vamos a ver si podemos avanzarlo un poquito para que ustedes observen entonces este bueno se habla acerca de cómo es posible que un mismo una sola célula haya dado lugar a la formación de diferentes órganos y tejidos y entonces mediante técnicas de utilización de células animales y de microscopios y de herramientas bastante modernas de ustedes que se puede seguir el destino de cada una de las células y entonces ayudarnos a entender cómo es que ocurre el proceso de desarrollo en su conjunto cómo las células se multiplican cómo son inducidas a transformarse en diferentes estructuras por ejemplo vean ustedes acá se estudia justamente la formación de la línea primitiva cómo esta línea primitiva puede inducir sobre el mesodermo que se encuentra adyacente a él o sobre el neuroepitelio y entonces hacer diferentes tipos de tejidos y de órganos bueno ahí se los dejo para que ustedes estudien estudien mucho por favor porque vean que hay mucho material y a partir de ahora que ya tenemos al embrión completo vamos a empezar a ver cómo es que se diferencia o cómo se generan los diferentes órganos y estructuras que lo conforman bueno muchas gracias y gracias por el aguante y estudien mucho chao chau